Por el momento funciona en celulares iPhone y se baja como cualquier otro aplicativo. Se llama a mano, a mano separado, a espacio a mano. Se busca en cualquiera de los softwares que sirven para bajar aplicativos. Es un mini diccionario simple de usar, con la diferencia válida para este y cualquier otro caso, es que la lengua de señas no es una lengua auditiva, oral, es una lengua visual y gestual. De un software que se puede bajar hoy por hoy en dispositivos del tipo iPhone, pero que afortunadamente se está desarrollando ya para Android, y que le permite a las personas que oyen, mediante un mecanismo muy simple, buscar dentro de un rango de palabras, a modo de diccionario, aquellas que quiere transmitirle a una persona que es sorda y que utiliza la lengua de señas. Estos desarrollos tecnológicos que hemos tenido en estos 15 o 20 años han venido a ser de gran ayuda para las personas sordas. Pensemos que en la época en que no había celulares, ni faxes, ni posibilidad de una videollamada, ni nada por el estilo, cuando alguien que no oye quiere preguntar una cosa a alguien que está lejos, y bueno, las chances que tenía era pedirle a alguien que llame o ir hasta allá. Hoy en día todas estas cosas se facilitan. En el 2015 estamos entrando en el 25º año lectivo, enseñando lengua de señas, formando intérpretes profesionales y también docentes de lengua de señas. Pero en estos últimos años, estos últimos 2009 para acá, o sea, 5 años en este momento, hemos visto una especie de eclosión del tema. Lo que tradicionalmente para nosotros era solo recibir interesados en aprenderla acá, en esta sede donde estamos. Hoy nosotros estamos trabajando en muchas empresas del Estado, formando funcionarios públicos para que puedan recibir y atender a personas sordas.